muy buen día mi querida familia aquí desde mi iglesia en el lugar santísimo y compartiendo estos minutos para compartirles mi enseñanza a través de este medio de citas con dios los bendigo los extraño mucho y la enseñanza que tengo para hoy es que en estos momentos así suene repetitivo y que estamos con ese tema a toda hora flor de pie y hemos escuchado todos decimos que las cosas no van a ser iguales que todo va a cambiar que todo va a tener un cambio el sistema educativo de transporte la forma de congregarnos de salir a la calle el sistema de seguridad para salir bueno nada va a ser igual y es cierto pero lo que yo creo realmente importante es que los que tenemos que cambiar y que en verdad no seamos iguales seamos nosotros que este tiempo que hemos pasado en reflexión en nuestra casa con todo el tiempo del mundo para reflexionar orar haya servido para que en verdad tengamos un cambio y reconozcamos que podemos ser mejores hay tres tres escenarios de nuestra vida que yo he visto quiero son muchos pero quiero tomar tres que es como los cambios que debemos tomar como miembros de familia como cónyuges como esposos esposas hijos le hablo también a los adolescentes que si hemos tenido el tiempo necesario para primero agradecerle tiempo suficiente para agradecerle a dios la persona que él nos escogió a nosotros para ser compañeros de este viaje a nuestros respectivos esposos esposas si le hemos agradecido a esa persona que está al lado de nosotros en este momento las 24 horas del día los 7 días de la semana soportándonos y los que llevamos muchos años de matrimonio si le hemos agradecido a esa persona si le hemos demostrado de verdad suficientes detalles de amor caricias hacerlos sentir importantes y hacerlo sentir que es la persona indicada para nosotros y reconocer que el señor con su gracia nos ha dado el amor suficiente para tanto tolerarnos a nosotros como nosotros tolerarlos a ellos si hemos hecho lo mejor quería contarles una anécdota de que a mis papitos alcanzaron a cumplir 68 años de casados y alguna vez una nieta le hizo una entrevista para un trabajo de la universidad y le preguntó a mis papitos cuál era el éxito del matrimonio entonces mi mamita decía bueno primero que todo es pedirle dirección a dios y después juntos sacaron la conclusión de que ellos cada uno vivían uno para satisfacer al otro y el otro para satisfacer al otro o sea hacer las cosas que más le agradan a la otra persona la mayoría del tiempo entonces cómo no podemos vivir así en paz y bien como hijos como padres nosotros queremos que crear hijos con responsabilidades con valores si lo estamos haciendo papitos si estamos teniendo el tiempo porque primero no teníamos tiempo por el trabajo por el tráfico porque acá tenemos todo el tiempo del mundo si hemos mirado a nuestros hijos a la cara o los ojos y si los hemos acariciado y si le hemos dicho de verdad lo importante que son para nosotros si les sabemos cuáles son sus gustos, sus hobbies, sus miedos, sus temores, sus expectativas tenemos muchas palabras para consolarlos ellos deben estar ahorita temerosos los más pequeñitos no sabrán qué está pasando pero ya llegan a una edad que comienzan a pensar qué está pasando entonces les quiero dar un versículo el cual mi mamita utilizaba mucho para consolarme en un momento que tembló muy fuerte y estaba yo embarazada de Daniel y ese embarazo fue un milagro porque lo estábamos esperando hace cinco años entonces estábamos con mucho temor de ese embarazo y tembló tan fuerte, tan fuerte que la cama se meció de un lado al otro yo tuve el privilegio de vivir toda mi vida con mi mamita y mi mamita subió rápido y me dijo no temas mamita, mira lo que dice la palabra del Señor no te pido y le dijo al padre no te pido que lo quites del mundo sino que los protejas del mal eso está en Juan 17.15 y eso es lo que podemos decirle a nuestros hijos hijos no teman no teman el Señor está con nosotros el Señor está velando por nosotros y el Señor no nos descuida tranquilos a los jóvenes, a los adolescentes por favor ya hijos ya tuvieron tiempo de de agradecer a sus padres los esfuerzos que hacen todo lo que hacen por ustedes lo que hacemos por ustedes, nuestros hijos ya le están pidiendo a Dios están participando en el altar familiar le están pidiendo a Dios que les ayude a cambiar el carácter a los que tienen carácter difícil o que o los que están pasando por una etapa de que no se no se halla no saben que va a ser su futuro y entonces el genio se les comienza a dañar ya le pidieron a Dios que tengan dominio propio eso es importante papitos a los que tienen niños pequeños por favor corrijámonos no seamos papás complacientes ni alcahuetas enseñémosles que todo lo que nos piden todo tiene un precio todo vale todo cuesta enseñémosles que el trabajo si queremos cosas cuestan trabajo enseñémosle el valor de las cosas enseñémoslos a respetar a los ancianos enseñémoslos a respetarnos a nosotros primero a los ancianos a los abuelos porque ya no los estamos los estamos enseñando a ser irreverentes y respetuosos y no hay nada más feo que un niño mal educado a veces de verdad necesitan la corrección de la varita los niños toca corregirlos cuando son mentirosos cuando son desobedientes y cuando nos faltan el respeto y tenemos la varita y ellos tienen la colita y saben que papitos ellos no lo van a agradecer algún día otra cosa que quería decirle a los padres es que muchas veces nosotros queremos hacer sus necesidades físicas y materiales comprándoles cosas la última tecnología y muchas veces ¿sabes qué papito? los niños están con hambre pero hambre espiritual si estamos siendo ejemplo para ellos si estamos llevándole la palabra del Señor si le estamos diciendo los preceptos que están en la Biblia hijo no se toma trago porque pasa esto y la palabra está que el trago solo trae disolución que el trabajo es comenzar cualquier vicio que en la universidad van a encontrar tantos y tantos peligros si estamos teniendo tiempo para concientizarnos de lo que nos espera que no esperamos que en el mundo nos los eduque no esperemos que vayan ya preparados y armados con la armadura del Señor el otro escenario en el que actuamos es como ciudadanos como miembros activos de una nación de nuestra patria en este momento que gracias a Dios nos dieron el respiro para pagar los impuestos más adelante pues por la situación económica pero cuando no teníamos esa mala situación cada que íbamos a pagar el impuesto no digo que todo el mundo pero de pronto mucha gente no pagan sus impuestos con gusto dicen pero para qué pagamos esto tan caro para que se lo roben los corruptos y ya estamos desde ahí ya estamos maldiciendo ese dinero y de a donde va a ir a parar estamos maldiciendo a los que lo administran no podemos en el momento que íbamos a ir a pagar bendecir ese dinero y decir Señor por favor al multiplicar esa plata y que llega para lo que está destinada otra cosa nosotros muy seguramente o no, espero que no que no sirvamos para faltarle el respeto a nuestras autoridades por favor respaldemos a nuestro presidente en oración a nuestra alcaldesa muy seguramente no estamos de acuerdo con la manera de ser de ella con su vida personal pero ella le rindiría cuentas a Dios tenemos que orar por ella como administradora de esta ciudad porque lo que le está tocando hacer y tomar decisiones no es nada fácil como miembros de la iglesia muy seguramente nuestros pastores no querrán que seamos los mismos querrán que seamos miembros activos desaprovechamos el tiempo los domingos cuando teníamos la oportunidad de congregarnos y no lo hacíamos que porque estaba lloviendo que porque estábamos en una reunión bueno, que porque fue puente hemos extrañado reunirnos, verdad abrazarnos, desearnos lo mejor contarnos nuestros proyectos nuestros sueños apoyándonos con nuestros negocios sí, yo sí lo he extrañado de verdad y los pastores no querrán que seamos los mismos querrán que seamos más activos que querrán que participemos que participamos más que seamos que si nos piden una colaboración sea cual sea que lo hagamos que los pastores necesitan de nuestro apoyo los pastores necesitan que estemos ahí para que alzar los brazos de ellos 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 son humanos y se cansan también no seamos igual en cuanto a nuestros diezmos y nuestras ofrendas seamos más honestos y y sabes que muy seguramente los pastores no necesitan nuestros diezmos para sobrellevar la iglesia no pero ellos quieren que nosotros nos bendigamos a través del diezmo y está comprobado porque está en la palabra del Señor el otro lo otro que les quería decir es que nos apoyemos en oración la oración es poderosa la oración es es la comunicación directa con el Padre intercedamos unos por otros pidamos por nuestra patria por la humanidad por nuestros dirigentes con nuestros pastores y y yo sé que muy pronto nos vamos a volver a ver cara a cara y y nos vamos a bendecir y nos vamos a a dar los abrazos que muy seguramente no nos dimos en todo este tiempo bendiciones gracias 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 Gracias.